El CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. El canal CNC Valledupar dialogó con el nuevo rector encargado de la Universidad Popular del Cesar, Alberto Luis Cuello Mendoza, economista de profesión, quien tomó posesión el día de ayer ante el Ministerio de Educación y el Consejo Superior de la UPC. Tengo 18 años de estar vinculado como docente aquí en la universidad. La universidad está afrontando una demanda y unas recusaciones, entonces se espera que las entidades encargadas de ese proceso definan la situación. 13 cuerpos de bomberos tiene el departamento del Cesar y todos tienen problemas. Falta de presupuesto, no cuentan con una sede propia, e incluso tienen que aguantarse alcaldes que le meten política al asunto. Fueron algunas de las situaciones dispuestas hoy en el seno de la Asamblea, donde se dio a un debate de control político citado por el diputado Camilo Lacutir. Estamos sintiendo que no hay el acompañamiento adecuado por parte de la institucionalidad, tanto departamental como municipal. Esperamos que se corrija. Especialmente en el Cuerpo Pombero Junta de Aguachica no tenemos convenio hasta el momento, estamos trabajando día a día cumpliendo con las emergencias como estamos ahora en los forestales. 600 familias de Valledupar han sido beneficiadas con el programa Casa Digna, Vida Digna, liderado por la Alcaldía de Valledupar a través de Fonbisocial y el Ministerio de Vivienda, el cual busca mejorar condiciones locativas de las viviendas. Los hogares favorecidos se encuentran en los barrios Ciudadela 450 años, El Páramo, Mayales Aeropuerto, Nuevo Milenio y Bello Horizonte. Hoy se cumplen dos décadas de incertidumbre hasta la desaparición de siete agentes del CTI a manos de paramilitares en el norte del Cesar. En el momento no sé si habrá capturados, pero lo único que sé es que los que están implicados no han dicho la verdad. Hace 20 años, 50 soldados pertenecientes al Batallón de Contraguerrillas Número 40, Héroes del Santuario, fueron atacados de manera indiscriminada en una emboscada con explosivos por alrededor de 400 guerrilleros de las FARC que asesinaron a nueve militares en Llerasca. Los subversivos tenían planeado tomarse los municipios de Becerril y Codaz y Cesar. Me descendí del vehículo y le avisé a mis compañeros y de una vez nos dieron balín, de una vez. En el pueblo paramos para preguntar a ver qué había, qué raro había y se nos acercó un niño ahí. Le preguntamos, oye niños, qué ve raro por ahí, por acá. Y el niño apenas miraba a la mamá así. Un juez de control de garantías concedió la libertad por vencimiento de términos al exalcalde de Codaz y Luis Peñalosa Fuentes, investigado por presuntamente exigir coimas a un contratista del municipio cuando fungía como mandatario. Ante el presidente Iván Duque, el abogado vallenato Lisandro Junco Riviera tomó posesión del cargo de director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. También quiero decírselo con mucha claridad, fortalecer todas las oficinas regionales, su capacidad técnica, pero al mismo tiempo su capacidad de lucha contra la evasión y hacer muchísima pedagogía. Nosotros necesitamos vencer esa ilusión y evasión de impuestos. El ministro de Minas, Diego Mesa, y la viceministra Sandra Sandoval visitaron Valledupar y se reunieron con el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, para evaluar el panorama general del sector minero energético del Cesar. Acordamos un trabajo conjunto, articulado, para seguir desarrollando estas actividades y adicionalmente discutimos el tema del carbón térmico, que hay preocupaciones, pero también tenemos como alinear la propuesta del gobierno nacional y gobierno departamental. Una mujer identificada como Yanin Milet Duarte Pacheco resultó herida luego de sufrir un accidente mientras practicaba deporte en la vía Pueblo Bello-Valledupar. Duarte Pacheco recibió fractura en un hombro tras colisionar su bicicleta contra una baranda de seguridad y fue usilada por la ciudadanía, siendo trasladada hacia un centro asistencial para su valoración. En el puente de Aguas Blancas sobre la vía que del corregimiento Las Raíces conduce a Valledupar, asaltantes amarraron de manos y pies a Giovanni Vega para quitarle la camioneta. El hecho quedó evidenciado por video aficionado cuando Vega fue encontrado tendido en el suelo y auxiliado por la comunidad, quien dio aviso a la policía para la investigación del caso. En medio de un atraco a mano armada fue baleado Ricardo Javier Hernández Pérez de Nacionalidad Venezolana en el sector de las casitas del municipio de Bosconia del Cesar. Este hombre fue abordado por un sujeto quien para quitarle las pertenencias le propinó un disparo en el abdomen. La sigil de la policía está en la investigación de este hecho. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias Trece cuerpos de bomberos tiene el departamento del Cesar y todos tienen problemas. Falta de presupuesto, no cuentan con una sede propia e incluso tienen que aguantarse alcaldes que le meten política al asunto. Fueron algunas de las situaciones dispuestas hoy en el seno de la asamblea donde se dio un debate de control político citado por el diputado Camilo Lacutir. Hoy estamos viendo una crisis total en nuestros cuerpos de bomberos. Estamos haciendo un análisis pertinente de la situación actual de ellos. Estamos sintiendo que no hay el acompañamiento adecuado por parte de la institucionalidad tanto departamental como municipal. Esperamos que se corrija. Existen hoy en el departamento del Cesar trece cuerpos de bomberos los cuales necesitan urgentemente que se fortalezcan para que puedan realizar su misión como lo dice la ley 1575 y nosotros desde la Duma Departamental estamos haciendo un llamado urgente a los gobiernos para que agilicemos las inversiones en equipos compra de vehículos que son necesarios para la prestación de este servicio vital en todo el territorio departamental. No nos vamos a quedar de brazos cruzados. Estaremos haciendo los debates de control político necesarios y sobre todo hay que hacerle también un llamado a la nación a que invierta más en los cuerpos de bomberos. La ley 1575 es clara. Hoy en el Cesar somos 25 municipios. Hace falta por crear 11 cuerpos de bomberos. Vamos a ser insistentes en este tema porque vemos que este servicio es de vital importancia en todo nuestro territorio para evitar todo lo que se está presentando en épocas de verano y época de invierno, el cambio climático, cómo nos afecta y sobre todo cuando existen accidentes e incendios que afectan la tranquilidad de nuestras comunidades. Bueno, en estos momentos estamos aquí atendiendo un llamado de la Asamblea Departamental ya que Bomberos Aguachica en estos momentos no cuenta con sede. La oportunidad que nos están brindando es para poner aquí nuestras necesidades las necesidades que tiene cada cuerpo bombero del Cesar y poner en los convenios que no se han venido realizando en los cuerpos bomberos especialmente en el cuerpo bomberos voluntarios de Aguachica no tenemos convenio hasta el momento. Estamos trabajando día a día cumpliendo con las emergencias como estamos ahora en los forestales y estoy aquí en la reunión para poner como tal en conocimiento a la asamblea de que nosotros necesitamos la sede propia. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos Los problemas derivados de la explotación minera en el Cesar están en la primera línea de acción del trabajo que vienen haciendo conjuntamente. El gobernador Luis Alberto Monsalvo y los parlamentarios del Cesar por cuyas gestiones vinieron este lunes a Valledupar el ministro de Minas, Diego Mesa Puyo la viceministra Sandra Sandoval y el presidente de la Drummond José Miguel Linares En un diálogo abierto, Monsalvo y la bancada cesarense expresaron al ministro su preocupación por cuanto a nivel nacional se toman decisiones sobre la explotación carbonífera y de otros minerales en suelo cesarense sin tener en cuenta las realidades y necesidades del territorio que termina cargando con los daños ambientales las afectaciones a la salud y otros males sin que las comunidades afectadas tengan las compensaciones por los daños causados. Acordamos un trabajo conjunto, articulado para seguir desarrollando estas actividades y adicionalmente discutimos el tema del carbón térmico que hay preocupaciones pero también tenemos como alinear la propuesta del gobierno nacional y gobierno departamental. Hay unos temas puntuales como los reasentamientos en las poblaciones de Latillo, Boquerón, ¿qué se puede decir? Sí, ese es un tema que es de competencia de la autoridad nacional ambiental pero desde el ministerio estamos comprometidos a hacer todo el seguimiento para garantizar que se cumplan esos compromisos y en caso donde no haya reasentamiento porque tomen decisiones diferentes ver cuál va a ser la compensación para las comunidades. Problemas sin resolver como los de la compensación ambiental empresas que fraccionan sus contratos para pagar menos impuestos la falta de claridad en las inversiones de responsabilidad social y empresarial el retiro de PRODECO dejando problemas no resueltos y que el suministro de insumos y materiales se contrate siempre fuera del departamento negándole a los locales las posibilidades de generar ingresos son algunos de los temas puestos sobre la mesa por el gobernador los senadores y representantes del CESAR. El tema de PRODECO en particular pues contamos en que está en la fase de evaluación de la solicitud de renuncia de títulos se está viendo una región exhaustiva de que hayan cumplido con todas las obligaciones tanto mineras como ambientales y sociales y posteriormente viendo cuál va a ser el paso a seguir y entre conseguir una cesión de los derechos pero la realidad es que hay una cantidad de carbón de volúmenes importantes que se puede seguir explotando por los próximos 8 o 10 años en los 5 títulos a los que está renunciando la minera PRODECO. También hablamos con Drummond y ahí lo que estamos viendo es cómo se puede articular la inversión social por parte de la empresa cómo se puede generar mayor empleo mano de obra local tanto directamente como indirectamente y se acordó una mesa de trabajo que va a estar liderando también la viceministra para encontrar esas oportunidades de negocio e inversión para el departamento del CESAR. El gobernador Monsalvo destacó el papel del gobierno nacional en la evaluación de la solicitud de renuncia de títulos por parte de PRODECO para verificar que esta multinacional haya cumplido con las obligaciones mineras, ambientales y sociales. Ahí venimos apoyando con la promoción del sector el CESAR es uno de los protagonistas de la transición energética hay una granja solar ya construida en El Paso está en construcción otra en La Loma y hay cuatro proyectos adicionales que van a arrancar construcción este año y pues vamos a darle todo el acompañamiento para que puedan llegar a buen poder todos esos proyectos. El mandatario exigió del gobierno nacional más rigor en la vigilancia a la actividad de las mineras y al presidente de Drummond mayor compromiso con el territorio. El trabajo conjunto de la nación, el departamento y la bancada parlamentaria apunta a que se articule la inversión social por parte de la empresa que se incentive la producción local de uniforme, calzado, alimentos y otros insumos que la empresa consume en grandes cantidades y que está trayendo de otros departamentos. Pues si se ocupa más la mano de obra local, tanto directa como indirecta mejorarán las condiciones de vida de miles de familias en el área de influencia de las mineras. La viceministra Sandra Sandoval quedó encargada de liderar una mesa de trabajo que se establecerá para encontrar esas oportunidades de inversión para el CESAR para lo cual ya se empezó a trabajar en el plan de diversificación productiva para el departamento que tiene en cuenta sectores como el turismo, la cultura y otros. El canal CNC Valledupar dialogó con el nuevo rector encargado de la Universidad Popular del CESAR, Alberto Luis Cuello Mendoza, economista de profesión, quien tomó posesión el día de ayer ante el Ministerio de Educación y el Consejo Superior de la UPC. Sí, mi nombramiento obedece a una directamente del Ministerio de Educación Nacional donde se presentaron varias hojas de vida. Hoy en día tuve la fortuna, la bendición de Dios que fue mi hoja de vida la que escogieron. Dado que tengo una trayectoria de más de 18 años de ser docente aquí en la universidad, actualmente me estaba desempeñando como director del programa de economía. Siento y tengo la percepción de que mi nombramiento pues ha sido, o mi designación, perdón, de agrado de la comunidad estudiantil, del cuerpo de profesores y de la comunidad en general, porque siempre han visto en mí una persona equilibrada, una persona que no tiene en su corazón el rencor, no está llena de odio, no está llena de ese virus de la persecución. Yo soy una persona, repito, muy equilibrada, que respeto la libertad de pensamiento, porque este es un alma mater, es el centro de pensamiento, debe ser un centro de investigación, centro de cultura del departamento del César. Tengo muchos retos, ojalá Dios me permitiera estar por acá un periodo medianamente largo, no tan cortoplacista, porque hay muchas cosas que hacer acá en la universidad. Inicialmente estoy pendiente de una reunión con el doctor Balcázar, que es el encargado del convenio de gratuidad, de matrícula cero, y de las becas de César, para darle tranquilidad a los padres de familia y a los mismos estudiantes, que hoy en día nos están preguntando que por qué en el recibo de pago no se les refleja la gratuidad. Tengo 18 años de estar vinculado como docente aquí en la universidad, que he tenido las calificaciones que me hacen los alumnos, nunca he estado por debajo del 85, un 90%. Se considera que es una buena calificación, dado que las asignaturas que yo regento no son fáciles, si se puede decir así entre comillas, son asignaturas que se consideran aquí dentro de la universidad de alto riesgo. Cuando te digo alto riesgo, son asignaturas que las calificaciones no son las mejores que los alumnos pretenden, y sin embargo así, soy evaluado sobresaliente por parte de los alumnos. Prueba de ello es que no miran el alumno de que perdió la asignatura por haya una falencia o otra medida que no les permita adquirir el conocimiento suficiente, pero que miran, miran en sí es la calidad del docente y la calidad de la educación que les está prestando. Yo quiero darle a toda la comunidad estudiantil, a todos los padres de familia, a todos los docentes directivos que conformamos esta gran familia de la Universidad Popular de Cesar, un parte de tranquilidad. Aquí se va a reinar, a partir del día de ayer que tomé posesión como rector encargado, paz, tranquilidad, porque una persona, un funcionario, que no tenga paz, que no tenga tranquilidad, su rendimiento no va a ser el 100%, y que va a ser una administración de puertas abiertas. Yo siempre voy a estar aquí para toda la comunidad estudiantil que quieran conversar conmigo un rato, que sean temas, eso sí, netamente académicos. Yo los voy a recibir en cualquier momento que lleguen y voy a conversar con ellos, voy a escucharlos y acataré toda sugerencia que esté encaminada a superar esta crisis que hemos venido padeciendo aquí en la universidad y que vaya o contribuya al mejoramiento académico. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10 número 13 C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016. Ante el presidente de la República, Iván Duque Márquez, tomó posesión como director de la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales, Lisandro Junco Rivera, oriundo de Valle Dupar. En su trayectoria laboral, se ha desempeñado como abogado en la Organización de Estados Americanos, OEA, y delegado de Colombia ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, establecido con el proyecto VIPS. También se desempeñó como director de impuestos distritales y subdirector de impuestos a la propiedad y el consumo en la Secretaría de Hacienda Distrital. Recientemente en la DIAN, se desempeñó como subdirector de gestión de control cambiario, subdirector de gestión de fiscalización internacional y director de gestión de ingresos. Junco, de 39 años, es abogado de la Universidad de La Sabana, magíster en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, España. También tiene especializaciones en Derecho Financiero y en Derecho Tributario de la Universidad de los Andes. Asimismo, adelantó estudios en el programa Colombian Business Law de esta misma institución. También, con profunda alegría, los juramentos de usted como director de la DIAN. Usted representa una nueva generación, pero una generación que se ha formado también en la institución y fuera de ella, en un área tan importante, tan crucial, como la gestión tributaria, fiscal y aduanera. Ya sabemos que usted en el pasado estuvo al frente también de los temas de recaudo en la DIAN. Sabemos que usted manejó muchos temas de integración e interacción con autoridades fiscales y tributarias de otros países. Sabemos de su contribución al sistema de fiscalización de activos no registrados en nuestro país. Y sabemos también del excelente resultado que tuvo su gestión como director de impuestos de nuestra ciudad capital de Bogotá. Usted nos viene acompañando desde hace dos años y medio en esta gestión, en la gestión de tener un régimen simple que llegue cada vez más a nuevas empresas en nuestro país. Usted nos ha acompañado también en que tengamos un proceso de fiscalización cada vez más eficaz, destacándonos con las cifras de cierre del año 2019, anterior a la pandemia, donde registramos un aumento del recaudo superior al 10%. Quiero también felicitarlo por los avances que se han desarrollado en materia de facturación electrónica, que será otra herramienta necesaria para aumentar el recaudo en el país y luchar contra la evasión. Y, por supuesto, tengo absoluta claridad en que usted avanzará en esos frentes, pero que también permitirá que la lucha contra el contrabando y contra la evasión sea cada vez más dura y con sanciones ejemplarizantes. Tiene usted el mandato para perseguir todos los activos no registrados en el exterior de ciudadanos colombianos. Oígase bien, de perseguir todos los activos no declarados de colombianos en el exterior, para que quede claro que aquí tendremos cero tolerancia con esa modalidad de evasión. Y tiene usted también todo el mandato para que la lucha contra el contrabando sea sin tregua, como lo veníamos desarrollando con el doctor Romero Tarazona, pero su responsabilidad es acelerar ese proceso. Y, claro, tener una DIAN donde el sistema tecnológico y el fondo DIAN nos permitan dejar consolidado el proyecto de transformación digital antes de culminar nuestro gobierno. Y, en eso, cuento usted con todo el respaldo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, del doctor Víctor Muñoz, de la doctora María Paula Correa y el mío personalmente. Ese es el proyecto más importante que tiene hoy la DIAN. Y, claro, también quiero decírselo con mucha claridad. Nosotros necesitamos vencer esa ilusión y evasión de impuestos. Y eso solamente se logra con información, con inteligencia artificial y de la mano con las autoridades como la Fiscalía General de la Nación y nuestra Policía Nacional. Tiene usted ese mandato en sus manos y usted tendrá que estar a la altura de estas solicitudes. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ. Te ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y, además, venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS Alarma CYJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal dieciocho de número veinte cincuenta en los caciques. GPS Alarma CYJ. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos diecisiete mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el dos mil veintiuno. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponque que te ofrece tortas negle. Elaboramos todo tipo de tortas, toot cakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera diez, número trece, dieciocho, barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al tres catorce, tres diez catorce, catorce y cinco ochenta y ocho, ochenta y seis treinta y nueve. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Nueva clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias veinticuatro horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera diez, número trece, c ciento nueve, Valle Dupar, Cesar, tres dieciséis, ocho cero ocho, setenta dieciséis. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad. Eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confeccion y elegancia. Llegó la mejor tecnología en Internet para ti. Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar. Nuestro sistema de conectividad se transforma para brindarte Internet por fibra óptica con mayor velocidad y estabilidad en la navegación y con conexión punto a punto o G-PON. Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de Internet más competitivo y eficiente. Espéralo muy pronto. Digitel, comunicación sin límites. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peruches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Albojámaras. La Paz, Cesar. Distribuidora Farmacentro. Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud. Ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos. Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento, siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar. Distribuidora Farmacentro. Dos jóvenes protagonizaron una riña en vía pública del municipio de Becerril, Cesar. El hecho está siendo investigado por parte de las autoridades. El enfrentamiento ocurrió a plena luz del día cuando con cuchillo en mano, dos implicados se enfrentaron, resultando uno de estos herido, el cual fue trasladado a un centro asistencial de este municipio. El caso quedó evidenciado por video aficionado, en donde nadie trató de evitar la riña. Fue una situación bastante difícil porque aquí los jóvenes hacen lo que se les da la gana, explicó un habitante de esta localidad. Las autoridades señalaron estar comprometidas con la seguridad a lo largo y ancho de este municipio para evitar que se sigan presentando este tipo de acontecimientos. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ. Que ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS Alarma CYJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques. GPS Alarma CYJ. En el corregimiento La Mata, jurisdicción de la Gloria Cesar, una riña entre polizones y se transportaban en la parte trasera de un tractocamión con estacas, dejó como saldo una persona fallecida. De acuerdo a lo informado por la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía del Cesar, el conductor del pesado vehículo informó que cuando circulaba por el municipio de Aguachica, un grupo de jóvenes se subieron al automotor. Luego de recorrer varios kilómetros, el conductor, al escuchar el alegato entre ellos, hace una parada y le solicita al grupo de jóvenes que desciendan del vehículo. Y estos hacen caso a la petición del transportador, pero este se percata minutos después que al interior del tractocamión hay un joven de aproximadamente 19 años, de test trigueña, el cual presenta una herida abierta por arma cortopunzante a la altura de la región pectoral, la cual le ocasionó el deceso. Las autoridades fueron informadas rápidamente de lo ocurrido. Agentes del CTI de la Fiscalía realizaron la investigación del caso y procedieron a realizar la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de Aguachica, donde efectuaron la necropsia de rigor. La vía que comunica Valledupar con Pueblo Bello se caracteriza por las grupas empinadas y varios accidentes se han presentado en ese tramo. El domingo pasado, un grupo de ciclistas decidieron recorrer dicho sector, pero en el descenso, una fémina perdió el control de la bicicleta y colisionó contra el asfalto, sufriendo graves heridas a la altura de la cabeza y en otras partes del cuerpo. Los acompañantes de la fémina, identificada como Jenny Milet Duarte Pacheco, la auxiliaron y la condujeron a un centro asistencial de la capital del Cesar, donde fue sometida a varios procedimientos quirúrgicos. La Policía de Tránsito y Transporte del Cesar envían recomendaciones a los deportistas y a los conductores para que tomen las precauciones necesarias a la hora de transitar por esa zona y por las demás vías del departamento y así evitar hechos que lamentar. Abibulet de la Costa, empresa Vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.abibulet.com Carrera 15, número 20B41, local I26, Interior Mercado Nuevo, Valle Dupar. Abibulet de la Costa. Desde hace unos días, Lilia Felizola está feliz. Se levanta contenta bien temprano a tomarse un tinto. La satisfacción se le nota y cómo no, si es una de las beneficiarias del programa Casa Digna, Vida Digna, el cual busca mejorar las condiciones de las viviendas de más de 600 familias de Valle Dupar. Ella recibió mejoras en el piso de las habitaciones, sala y cocina, en chape, en pañote con estuco y pintura en esos mismos lugares. Por su parte, el mandatario de los vallenatos manifestó su compromiso de seguir trabajando para que estas ayudas lleguen a las personas que lo necesitan, indicando que sabía del sueño de muchos hogares de tener sus casas en condiciones dignas, porque esto mejora su calidad de vida. Oiga, llevamos unos 17 años esperando esta obra para mejora de vivienda aquí en la ciudad de Valle Dupar. Gracias a Dios, por medio del señor alcalde, el medio Castro, se pudo desarrollar este proyecto. Miren mi casa cómo está hermosa. Ya mis hijos no se quieren sentar en las filas, sino en el piso. Muchas gracias, señor medio Castro, y gracias a Dios primero que todo. Sol Rodríguez es otra de las favorecidas de Casa Digna, Vida Digna. Ella recibió mejoras en su patio, lavadero, piso, pintura y en chape de una habitación y terraza. Cabe destacar que Casa Digna, Vida Digna, es un convenio entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, FINDETER y el municipio, a través de FONBI Social, que mediante mejoras locativas, busca dar calidad de vida de las familias. Este programa inicialmente se desarrolla en los barrios Ciudadela 450 años, Nuevo Milenio, Mayales, Aeropuerto del Páramo y Bello Horizonte. Feliz, no tengo más palabras que decir, sino gratitud, felicidad de ver mi casa así arreglada. Y quedo muda, miren mi cocina, que era el sueño de ver mi cocina así arreglada, y aquí la tengo. Gracias, con mi social y medio Castro, por esto. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. En compañía del Consejo Consultivo de Movilidad y Transporte, el director del Área Metropolitana de Valledupar, Andrés Arturo Fernández Cerchearo, emprendió una jornada pedagógica de seguimiento y control al transporte colectivo metropolitano, que consistió en verificar en campo las distintas fallas que presta este servicio, aparte de visitas a las estaciones de Cotransdipaz en La Paz y en San Diego, Cotransesar en Manaure, y a la Terminal de Transporte de Codasi, municipios que con Valledupar como núcleo conforman la unidad territorial. Vamos a realizar esta jornada que nos permitirá, de manera vivencial, de manera, digamos, en campo, verificar cómo es la prestación del servicio público de transporte colectivo metropolitano y en compañía de las empresas habilitadas, de sus propietarios, vamos a desarrollar, digamos, a compartir con los mismos transportadores, con los pasajeros, para verificar la viva voz de ellos y de todo cómo está siendo esa prestación del servicio. A raíz de su competencia como autoridad del servicio del transporte colectivo metropolitano, el director área metropolitana expresó que en la jornada ejercieron una serie de actividades como revisión de las tarifas, vigencia de las tarjetas de operación, estado de los vehículos, exceso de velocidad, cubrimiento del tiempo y la frecuencia, cupos de los pasajeros que en el momento por el tema de la pandemia es de 70%, en un futuro cercano pasaremos de la pedagogía a sancionar a los infractores de las normas relacionadas. La primera estación del recorrido matinal fue en el kilómetro 1, en la vía Valledupar-La Paz, donde el grupo, con el aporte de la Policía Nacional, desarrolló una campaña educativa de seguridad vial, con mensajes a través de volantes, use transporte legal, no ponga su vida y familiares en riesgo, no exceda los límites de velocidad, te esperamos, ve y vuelve a casa, 7 consejos para el uso correcto del cinturón de seguridad, 10 recomendaciones al conducir tu vehículo. El director del área metropolitana Andrés Arturo Fernández recomendó mejorar las instalaciones en las estaciones de La Paz y Manaure, mientras que en San Diego, donde cuentan con una buena infraestructura, está subutilizada, hay que sacarle provecho. En la iniciativa participaron el director del área metropolitana, los secretarios de tránsito municipal de Valledupar, Codasi y La Paz, los secretarios de gobierno de San Diego y Manaure, el director del Instituto de Tránsito Departamental, el director territorial Cesar del Ministerio del Transporte, los delegados del SIVA y de Invías Territorial Cesar, la Policía Nacional, Tránsito y Transporte. Hemos vivido en estos dos años, al lado de los transportadores, las necesidades, las dificultades que han presentado, y hemos decidido hoy acompañar esta jornada para, como lo menciona el director de la área metropolitana, poder vivir en campo su situación del día a día, El Ejército Nacional conmemora 20 años del asesinato de 9 héroes en Llerasca, hace 20 años. 50 soldados pertenecientes al batallón de contraguerrillas número 40, héroes del santuario, fueron atacados de manera indiscriminada en una emboscada con explosivos por alrededor de 400 guerrilleros de los frentes 19, 41 y 59 de las extintas FARC, quienes en su accionar asesinaron a 9 militares cuando trataban de proteger la vida de los pobladores de esta región del país. En el hecho, otros 18 soldados y un civil resultaron heridos. Hoy, el Ejército Nacional honra la memoria y el sacrificio de estos héroes de la patria, los cuales ofrendaron sus vidas para evitar que las extintas FARC se tomaran simultáneamente los municipios de Becerril y Agustín Codazzi, pero además dinamitaran los puentes que comunican a Valladupar con el interior del país y así evitar la reacción de la fuerza pública. El combate que hubo, hicimos un desplazamiento motorizado de tres vehículos, donde precisamente el conductor del primer vehículo era mi persona. Tuvimos vía hacia la Serranía del Pariján, a la salida del casco urbano del corregimiento de Casacará, donde efectivamente en una semicurva iba muy despacio, donde me di cuenta que iban dos guerrilleros con unos cables en la mano corriendo. Y me descendí del vehículo y le avisé a mis compañeros y de una vez nos dieron balín, de una vez donde en los vehículos quedaron totalmente fuera de servicio porque disparan de una vez a las llantas, donde a la hora ya teníamos cuatro compañeros muertos y sucesivamente anterior de eso nos lanzaron cuatro cilindros. De los cuatro cilindros que lanzaron el Frente 41 de la FARC y el Frente 19 de la FARC, donde de los cuatro cilindros que tiraron estallaron dos y de los dos, uno se lo lanzaron al vehículo donde yo manejaba y me lo destruyeron. Y efectivamente no entré al campo minado porque iba muy pila, muy celoso y el campo minado me quedó escaso, solamente 25 metros. Efectivamente, estos terroristas tipo 6 de la tarde, no, 6 a 7, nos cogieron un compañero donde lo cogieron vivo. Pensé que lo iban a dejar vivo respetando al protocolo de seguridad de Ginebra de los derechos humanos y no, efectivamente no se encontró el compañero. Al día siguiente madrugué hacia la parte donde dejé a mi compañero y a casos metros, al lado de una piedra grande, lo encontré degollado. No degollaron, no respetaron los derechos humanos internacional sobre una vida de una persona que es detenida y es cogida viva y la masacra en Vilmen. A la una de la tarde salimos de la base de Kodasi. Allá al sitio, llegamos como en eso, faltaba un poquito para las dos de la tarde y pues ya nosotros conocíamos el sitio, la carretera y como sabíamos que era un sitio de alto peligro, de que por ahí pertenecía a la guerrilla. En el pueblo paramos para preguntar a ver qué había, qué raro había y se nos acercó un niño ahí. Le preguntamos, oye niño, eso qué ve raro por ahí, por acá. Y el niño apenas miraba a la mamá así y la mamá le hizo gestos así como raro. Yo le dije al capitán, le dije, mi capitán, esto por acá es peligroso, esto por acá, por acá nunca nos habíamos metido por acá a la luz del día. Entonces mi capitán dijo, no soldado, vamos, compramos la misión porque a eso fue que nos mandaron. Le dije, bueno, mi capitán, usted es el comandante. Mi capitán iba conmigo ahí en el carro. Usted era conductor. Sí, yo era conductor y iba en seguía en el carro de la mitad, adelante ya iba otro carro. Y apenas pasó eso, yo sí, ahí para adelante pues iba nervioso porque nunca nos habíamos metido de día. entonces ya habíamos caminado como tres kilómetros cuando la guerrilla nos dejó entrar a la emboscada. Yo quedé en la mitad de la emboscada y el carro, el que iba adelante pues ya iba casi saliendo de la emboscada cuando venían bajando dos guerrilleros así por la carretera y y el y el conductor que iba adelante el soldado López Vázquez lo vio y se tiró del carro y apenas él se tiró se formó el la balacera y y bueno ahí en los carros no no quedó nadie porque nos alcanzamos gracias a Dios nos alcanzamos a tirar y ahí eso comenzó eso comenzó a las dos de la tarde y bueno nosotros quedamos en toda la carretera nos disparaban de de lado y lado porque ellos nos estaban esperando el soldado de la M60 que pues él como eran los primeros combates y está así como afebrado como se fue a corretear la guerrilla y bueno esa tarde buscando el soldado buscando el soldado y no nada que lo encontramos y al otro día madrugamos porque ya eso terminó como a las 7 de la noche el otro día madrugamos a buscar a ver dónde estaba el soldado si lo encontramos pero por ahí detrás de unas piedras ya desgollado le habían cuchillo así hacia abajo quedó así el carro el primer carro que incineraron fue por cilindro y bueno a los otros carros sí le fueron los otros cilindros sí cayeron por ahí alrededor que eso llevamos aturdidos de un cilindro pero los otros carros si los dañaron fue con como con bazooka no sé con algo y bueno la cantidad de soldados que íbamos si éramos como unos 40 42 soldados porque iba una compañía pero por motivo de que era zona roja y los soldados se iban mucho de baja y y pues los pelotones estaban reducidos a a 18 a 20 en totalidad íbamos como unos 40 42 soldados bueno yo estoy en los 90 en los años 90 desde el 93 hasta el 2000 pues era una zona roja que uno para pasar de pueblo a pueblo pues sí pasaba pero tomaba el riesgo de que de pronto le saliera la guerrilla y a raíz de eso que pues habían batallones de de contraguerrilla y era operación tras operación pues siempre se redujo alto la la delincuencia y por eso hoy en día pues gracias a Dios se goza de ya de más de más paz que ya no es tanto el combate de pronto si hay por ahí residuos pero ya muy poco para para los años 90 93 94 95 que fue lo duro que fue cuando nosotros estuvimos por ahí en esa zona yo era conductor y iban seguía en el carro de la mitad adelante y ahí va otro otro carro y apenas pasó eso yo si ahí para adelante pues iba nervioso porque porque nunca nos habíamos metido de día entonces ya habíamos caminado como 3 kilómetros cuando la guerrilla nos dejó entrar a la emboscada yo quedé en la mitad de la emboscada y el carro el que iba adelante pues ya iba casi saliendo de la emboscada cuando venían bajando los guerrilleros así por la carretera y y el y el conductor que iba adelante el soldado López Vázquez lo vio y se tiró del carro y apenas él se tiró se formó él en la balacera y y bueno ahí en los carros no quedó nadie porque nos alcanzamos gracias a Dios nos alcanzamos a tirar y ahí eso comenzó eso comenzó a las 2 de la tarde y bueno nosotros quedamos así en toda la carretera nos disparaban de de lado y lado porque ellos nos estaban esperando el soldado de la M60 que pues él como eran los primeros combates y estaba así como afebrado como se fue a corretear la guerrilla y bueno esa tarde buscando el soldado buscando el soldado y no nada que lo encontramos y al otro día madrugamos porque ya eso terminó como a las 7 de la noche el otro día madrugamos a buscar a ver dónde estaba el soldado sí lo encontramos pero por ahí detrás de unas piedras ya desgollado le habían cuchillo así hacia abajo quedó así el carro el primer carro que incineraron fue por cilindro y bueno los otros carros sí le fueron los otros cilindros sí cayeron por ahí alrededor que eso quedamos aturdidos de los cilindros pero los los otros carros sí los dañaron fue con como con bazooka no sé con algo y bueno la la cantidad de soldados que íbamos si éramos unos 40 42 soldados porque una compañía pero por motivo de que era zona roja y los soldados se iban mucho de baja y pues los pelotones estaban reducidos a 18 a 20 y en totalidad íbamos como unos 40 42 soldados bueno yo estoy en los 90 años 90 desde el 93 hasta el 2000 pues era una zona roja que uno para pasar de pueblo a pueblo pues si pasaba pero tomaba el riesgo de que de pronto le saliera la guerrilla y a raíz de eso que pues había batallones de de contraguerrilla y era operación tras operación pues siempre se redujo alto la la delincuencia y por eso hoy en día pues gracias a dios se goza de ya de más de más paz de que ya no es tanto el combate de pronto si hay por ahí residuos pero ya muy poco para para los años 90 93 94 95 que fue lo duro el ataque que inició a eso de las 2 de la tarde con el lanzamiento de 4 cilindros bomba de los que explotaron 2 se prolongó hasta por horas de la noche luego de que los 21 valerosos soldados sobrevivientes retomaran el control de la zona y evitaran que se perdieran vidas de la población civil que se encontraba en los municipios objetivos de los insurgentes el sacrificio arrojo lucha entrega y valentía de estos héroes de la patria y sus familias perdurarán la memoria de cada soldado que integra al ejército nacional y del pueblo colombiano los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos sin embargo existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS alarma CYJ que ofrece los servicios de monitoreo 24 7 alarma doble vía alarma con encendido a distancia alarma con sensor de proximidad y además venta de GPS luces LED exploradoras controles universales alarmas de carros y cámaras de seguridad obtén los servicios de GPS alarma y si algún delincuente se roba tu vehículo no te preocupes nosotros te lo recuperamos encuéntranos en la diagonal 18 de número 20 en oportunidades en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021 hemos desarrollado diferentes planes de financiación estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura por eso y muchas cosas más podemos afirmar que nada nos detiene dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle elaboramos todo tipo de tortas cupcakes flan bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales ven y disfruta nuestro café de origen visítanos en la carrera 10 número 13 18 barrio el obrero para tus pedidos llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos Nueva Clínica de Santo Tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias comprometidos en entregar seguridad confianza y tranquilidad urgencias 24 horas contamos con unidades de cuidados intensivos salas de cirugía salas de parto hospitalización consulta externa carrera 10 número 13 C109 Valle Dupar Cesar 316-808-7016 Ricardo Rojas Rosario elegancia y exclusividad eso nos hace diferentes moda masculina y femenina confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Sosorio confeccion y elegancia llegó la mejor tecnología en internet para ti Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar nuestro sistema de conectividad se transforma para brindarte internet por fibra óptica con mayor velocidad y estabilidad en la navegación y con conexión punto a punto o G-PON Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de internet más competitivo y eficiente espéralo muy pronto Digitel comunicación sin límites La Paz ya cuenta con un almacén con un super almacén promociones el poderoso ropa de marca camisetas para él y para ella ah y para los niños también para el amor tenemos peluches plantas bonsais perfumería y todo para la belleza promociones el poderoso frente al parque de las almohámaras La Paz Cesar Distribuidora Farmacentro Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar Distribuidora Farmacentro 21 años de incertidumbre y desaparición de ciertos agentes del CTI a manos de paramilitares del norte del Cesar el 9 de marzo del año 2000 agentes del CTI fueron desaparecidos por el bloque norte de las autodefensas unidas de Colombia en la zona de Minguillo en La Paz Cesar los investigadores iban a extraer el cuerpo de un vendedor de paletas que había sido reportado como desaparecido según investigación tres de los funcionarios salieron desde Valledupar y los demás salieron desde Agustín Codazzi con el fin de encontrarse en el área rural de Minguillo donde suponían estarían sepultados Rivera allí el momento menos pensado fueron interceptados y desaparecidos por los paramilitares acorde con el fallo entregado por Rodrigo Tobar Pupo alias Jorge 40 habría ordenado la muerte de los siete hombres desde aquel día empezó la zozobra para los familiares y víctimas quienes hoy después de tantos años piden esclarecer los hechos hacer justicia y encontrar los restos de sus seres queridos en el mundo